El señor del moño nos tiene hasta el moño, literalmente, es así, es el que controla al gobierno, efectivamente lo controla porque está vendido, o sea, el gobierno es un gobierno vendido absolutamente a Podemos. Porque antes, cuando había coaliciones de gobierno, no se pedían cosas, se pedían a lo mejor programas concretos, yo te apoyo para que tú seas presidente y tú eliges, en fin, me haces esto de mi programa, o me incluyes esta cuestión de mi programa, ahora no, ahora se piden carteras, se piden ministros, se piden o haces esto o no te voto, es el chantaje permanente que ejerce muy bien Podemos, estos que son tan democráticos que han inventado ellos la democracia, parece ser, bueno, pues luego resulta que no lo son, entonces efectivamente están absolutamente vendidos y arrodillados al señor de llano de la coleta, ha crecido el del moño.